Son acuerdos que hacen entre países para garantizar el mantenimiento de los principales socios comerciales y destinos de exportación, para aumentar las actividades de cooperación entre estos países que están aliados o que están en acuerdo, ¿verdad?, que han tenido estos acuerdos económicos, para desarrollar mejor las actividades económicas de los miembros y la integración de los mismos. Y también para eliminar restricciones en intercambios comerciales. Estos bloques regionales muestran intereses políticos, ¿verdad?, de una potencia dominante o para enfrentar exitosamente la globalización. Recordando un poco de la globalización, ¿verdad?, que todo, ahora ya todo el mundo está conectado, ¿verdad?, hay más relación entre todos los países a nivel mundial, gracias también a estas TICs o al Internet, ¿verdad? Entonces, esto, como les decía, iban a enfrentar esta globalización exitosamente por medio de estos bloques regionales, convirtiendo entonces a los miembros en un participante influyente en las actividades globales. ¿Por qué? Porque ya pueden competir, ¿verdad?, entre varios países o unidos, entonces van a poder competir con otros países o con otros bloques que hayan. Y se llaman bloques regionales, ¿verdad?, porque es por regiones que se van uniendo. Entre estos bloques regionales está Asia, en Asia y el Pacífico, tenemos al APEC, que es el bloque regional, ¿verdad?, que es Asia-Pacífico, y una comisión económica. ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ese es un bloque que existe en Asia, ¿verdad?, esos dos, APEC y ASEAN, existen en Asia, en Europa está la famosa Unión Europea, ¿verdad?, es bastante conocida, se formó para unión de mercados y sistemas, tienen un parlamento, tienen bancos, comisiones, y también una moneda en común, y así es como logran competir, ¿verdad?, que el dólar siempre había estado bastante alto, pero al formar esta Unión Europea logran competir contra el dólar, incluso el euro es un poco más valioso que el dólar, ¿verdad? Y en América también existen estos bloques regionales, está la integración centroamericana, ¿verdad?, o sea, todo Centroamérica tiene ciertos, ciertas políticas, ciertos tratados para ir mejorando esta economía, ¿verdad?, en los diferentes países o en los países. También está en América, existen varios bloques regionales, entre ellos el ALCA, CARICOM, MERCOSUR, NAFTA y CAFTA, ALBA-TCP. El ALCA es el área de libre comercio en América, y esto se refiere, ¿verdad?, o este bloque se creó para aprovechar el gran potencial del comercio interamericano, o sea, esto es para que puedan comercializar todos los países americanos o de América, ¿verdad? También está el MERCOSUR, que es el mercado común del sur, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Esto es en Sudamérica, ¿verdad?, y se integran y cooperan económicamente para integrar así la producción y el fortalecimiento de la agricultura familiar y la cooperación energética. Esa es la idea de este bloque llamado MERCOSUR. El CARICOM, que les decía, es una comunidad del Caribe, los países independientes del habla inglesa. Entonces, entre el Caribe y los países independientes del habla inglesa, se forman este otro bloque, y es para promover la integración económica y cooperación de sus miembros, asegurar distribución equitativa de los beneficios y coordinación con la política exterior. Donde está Guatemala, ¿verdad?, es en NAFTA y CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, y el CAFTA es Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana. Y también existe el otro bloque regional en América, el ALBA-TCP, que era la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y es un tratado de libre comercio de los pueblos creado en Cuba. Entonces, como les decía, estos son los bloques regionales que existen a nivel mundial y van a servir, ¿verdad?, para enfrentar, como les decía, exitosos...